jajajaja esta el sapo weu y el pelado shooter donde esta el pelado shooter que do la cagada weu el pelado shooter todo porque se estacionaron afuera el pelado culiao detonado donde esta weu el pelado a donde esta el pelado ahi esta el pelado me mato pelado culiao detonado y todo weu un auto culiao que estaciono afuera de su wea de mierda de papeles weu as u weu voy a ver como dejan a ca idea el pelado shooter ahi van los pacos Vamos persiguiendote, bol Ahí está el pelado shooter Ahí está el pelado Pelado shooter ¿Quién es él? ¿Va a ser el siguiente hijo de puta que sube? El pelado lo pillicí tú Pelado El pelado shooter Yo te voy a decir si vienen los pagos eh No, se cayó el pelado shooter El pelado shooter Jajaja Bueno y a ver lo que pasa si estoy haciendo en el ladrón El pelado shooter Oh weón, si pudiera me cambiaría el nick al pelado shooter weón ¿Por qué me disparan los pagos weón? Ahí está el pelado shooter Oh Los bomberos Que culpa tienen weón Los autos se volvieron locos weón ¿Dónde está el pelado shooter? Aquí está ¿Y no te siguen los pagos? Si me siguen weón, si me están tratando de matar Pero tú sabes que nadie puede con el pelado shooter po Yo no entiendo como todavía tengo una estrella weón ¿Me viene aquí a toda esta weá? ¿Será este el fin del pelado shooter? El pelado shooter El pelado shooter Un C4 y está manejando el auto ¿Será este el fin del pelado shooter? El pelado ¡No! ¡Pelao! Weón, lo mejor es que estoy transmitiendo y esta toda esta weá grabada El pelado shooter Pelado shooter, te he donado La weá es la que perdemos el tiempo po weón ¿Por qué me siguen tres estrellas weón? las animales sonido sonido acron Tenemos compañía aérea pero yo me encargo ¿Quién me mató, weón? A un paco. Ya, weón, voy a buscar comida, te cagame hambre, weón. El pelado shooter, ya. Ya, ya, dejó ir claro que nadie tiene que estacionar en su casa, weón. La wea es tu vida, weón. Ya, voy a buscar comida, weón. ¿Tú voy a buscar comida también? Sí. Oye, eh, quiero decir que la doctora no te quiso firmar el último porque no le avisaste y no le mandaste ni conversar. Así que he hecho con una mano de los certificados que no le объяс stata un buen ICAP. Así que he hecho con una mano de los certificados que no le fijaba el último con ICAP. Que nadie me has hecho ningún whatsapp. Así que he hecho con una mano de los certificados que no le éléments en ICAP. ¡Yré!!! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.